¡Bravo! ¡Arriba ese ánimo! ¡Arriba, corazones! ¿Cómo está todo nuestro hermoso público? Bienvenidos nuevamente aquí en Arriba Corazones. Gracias a todas nuestras muñecas, nuestros muñecazos que amablemente participan con nosotros aquí en este su programa. Le damos la bienvenida a nivel nacional a toda la gente que nos está viendo por medio de Megacable y Megacanal en su programa Arriba Corazones. Bienvenido todo nuestro hermoso público. ¡Sí, sí! También le damos la bienvenida a toda la gente de Radio Asir 850 AM. Bienvenidos. ¿Cómo están, Luis Enrique? Muy bien, encantados. Este martes aquí con toda la gente bonita que está en casita, que ya desayunaron. Ah, yo desayuné un lonche de los del centro. Monce por fin se puso las de Puebla. Creo que me está viendo Monce y el Gordo y Génesis. Me compró un lonche de Amparito. ¿Cómo que te trajeron un lonche de Amparito? Bien, rico. Y le digo a Raíl, ándale, ven, siéntate a desayunar. Y Raíl, no, es que estoy a dieta. Con razón se te ve otra cara. Sí, ya desayuné. Estoy muy contento. Esos lonches riquísimos para que vayan y los degusten. Está padrísimo. No, pues toda la gente, saludos a toda la gente que está en los hospitales, que nos están viendo, en la central camionera, en el aeropuerto, en todos lados, en su casita, en toda la República Mexicana. Queremos mandarle la buena vibra, que se sienta súper optimista en este día maravilloso. Que siempre tengan un día de esperanza, un día nuevo. Es un nuevo caminar, es un nuevo comenzar. El día de ayer que tuviste problemas, que se queden ayer. Ahora hay que caminar y hay que retomar las cosas con buena energía. Hay que abrirle los brazos a la energía positiva y a la abundancia. Que llegue el dinero, mire, al lado izquierdo, damos con la derecha, ¿verdad? Y recibimos con la izquierda. Nunca dé con la izquierda, porque se le va el dinero, ¿ok? ¡Bravo! Nuestro patrocinador de Radio y Televisión, el doctor Jorge. El doctor Jorge. ¿Cómo está, mi muñeco? Muy contentos, Ceci. Qué bonitos días. Como que ya está llegando un ambiente muy especial. Navideño. Así melancolicón. Claro que sí. Muy padre. Así es. Y bueno, estamos esperando también la fecha de la revolución. También, estamos esperando la clave que sí. Sobre todo, doctor. Oiga, mi muñeco, hay que decirles a nuestro público que mañana tenemos algo muy importante para toda la gente. De arriba, corazones. Fíjate que sí, Ceci, porque siempre este es el programa que durante 18 años hemos anunciado nuestra semana del diabético. Es en esta ocasión va a ser un día, el día 14 de noviembre, como cada año que se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Y pues mañana tenemos varios invitados. Vienen de la Sociedad Médica de Jalisco, de la Secretaría de Salud, de la Centenaria Sociedad Médica, de la Asociación Mexicana de la Diabetes, de la Escuela de Podología. Y bueno, pues todos vamos a procurar un momento, aunque sea dar un pequeño concepto en este espacio que Arriba Corazones siempre nos ha dado para ustedes. Entonces, tienes algunos problemas de diabetes, quieres examinarte, vas a ver que tenemos vacunas, evaluaciones, exámenes gratis, todo, todo dedicado para ti y para todos tus familiares. Aunque no sean diabéticos, ahí los vamos a esperar. Así es, mañana tendremos nuestro foro aquí en Arriba Corazones, de 12 a 12.40. Vamos a tener invitados de lujo, vamos a hablar acerca de la diabetes y más aparte, invitación para que se vayan a este foro que van a tener el día 14 de noviembre, que es el Día Mundial de la Diabetes. De la Diabetes, bueno, mucha gente le está diciendo lucha contra la diabetes también, Día Mundial de la Diabetes, entonces es bien importante que nuestro público nos acompañe mañana para que hagan sus preguntas. Y ahí sepan todo lo que quieren saber acerca de cada uno, vamos a manejar cada uno de los especialistas, lo que estamos explicando acerca de las diferentes áreas, problemas de la vista, del riñón, de los ojos, todo incluye el área de la diabetes, podología, por supuesto. Entonces, mañana te vamos a explicar todo lo que hay, qué campañas, qué es lo que hacemos por ti, qué es lo que puedes aprovechar en esta gran feria que vamos a tener. Así es, a llamar inmediatamente aquí al 33 30 11 06 17 4906. Qué bueno, felicidades doctor, mañana tendremos este foro. Carlita, ¿cómo estás Carlita? Bienvenida. Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Y el día de hoy vamos a hacer un jabón para manos, muy hidratante para esta época de fríos, que se nos cuartean y se nos parten muy, muy fácil. Bien, Carlita. Así es, para que te llamen y te pregunten. ¡Perfecto! Bueno, pues vámonos a felicitar hoy a toda la gente que cumple años, algún aniversario importante que celebrar este día. Hoy vienen los hermentos. ¡Hermito! Tu hermano, dice Carlita que su hermano cumple años, ¿verdad? Sí, mi hermano cumple el día de hoy a su año, así le mando un beso muy grande y muchas felicidades a mi hermano. ¡Que le hagan pozole! A todos los Ernestos, Ernestina, a Ernie, mi hermano también, muchísimas felicidades. Y la gente que cumple años también, ¡felicidades! ¡Vámonos al significado del nombre! ¡Vámonos! Conoce el significado de tu nombre en Arriba Corazones. Ernesto. Significado que lucha para vencer. De origen germano. Características. Es extrovertido, práctico, honesto y siempre busca nuevas metas. Es intuitivo, perseverante y es muy querido por sus amistades. Amor. Le gusta que su pareja lo cuide y le dé estabilidad. ¡Muchísimas felicidades a todos los Ernestos y a todas las Ernestinas! ¡Qué barbaridad! Bueno, pues hoy es un día muy especial porque es el Día del Ferrocarrilero, doctor. Claro que sí. Hoy, martes 7 de noviembre, mi sesión, se celebra el Día del Ferrocarrilero. Este festejo se efectúa en nuestro país desde 1944 y se busca honrar a aquellos trabajadores ferroviarios en su labor diaria de dar servicio a los pasajeros. Esta festividad se remonta a la trágica historia del denominado Héroe de Nacosari, hoy reconocido internacionalmente como Héroe de la Humanidad, por la American Royal Cross of Honor de Washington. El martes 7 de noviembre de 1907, un tren cargado de dinamitas se dirigía al pueblo de Nacosari y uno de los vagones se incendió y Jesús García Corona, un joven maquinista de 26 años, tomó el control sacando el tren del pueblo, salvando la vida a cientos de personas y sacrificando a la propia. Desde entonces Jesús García se le conoce como el héroe de Nacosari, Ceci. ¡Así debe de ser! ¡Un aplauso! Tenemos Imáquina 501, la que corrió por Sonora, por eso los garroteros, el que no suspira llora. ¡Ándale! ¡Esa es la canción! Bueno, ahora también es un día muy importante porque es el día del periodista deportivo, del comentarista deportivo, que eso es bien importante, que hace felices a muchas familias, ¿o no es cierto? Sí, sobre todo a los papás que disfrutan mucho los partidos de fútbol, de béisbol, de básquetbol, de muchísimas cosas. Queremos celebrarlo aquí en Arriba Corazones como debe ser, porque siempre son muy importantes, sobre todo en las noticias, en cualquier programa, no puede faltar esa sección de deportes. Y efectivamente, fíjate que el 7 de noviembre se celebra todos los años el Día del Periodista Deportivo, que es una conmemoración al trabajo realizado para todos aquellos que cada día nos informan, sobre todo de aquello relacionado sobre el deporte. Fíjate que un periodista deportivo es un especializado en deporte. Su trabajo no solo consiste en informar a los ciudadanos de las noticias deportivas, sino que además de hacer llegar de una manera más cercana y que llegue a convencer la noticia importante, sobre todo los debates, coloquios, etc. Existe una gran variedad de periodistas deportivos en cuanto a un puesto de trabajo se refiere. Los informadores deportistas dicen que los deportivos trabajan para un periódico, una revista, etc., para un programa de noticias. Siempre es muy importante estar al tanto de la información que nos dan porque son muy veraz. Entonces, si tú conoces a alguien, felicítalo de nuestra parte, porque hoy la gran celebración al periodista deportivo. Como aquí tenemos a Rodrigo Melchor, que siempre está al tanto. Felicidades, Rodrigo, por la celebración que hoy mereces. Y hay que estudiar muchísimo porque siempre estar al tanto de los partidos deportivos, ¿verdad? Aquí es todo. Exactamente. Aquí llama mucho la atención los deportes, ¿verdad, doctor? Claro, definitivo. No sé cómo es lo que está sucediendo, que la gente se está concentrando mucho en los deportes, en todo el mundo. Qué bueno, ¿verdad? En todas partes. Y de verdad, no nomás concentrarnos, hacer deporte es una invitación a hacer. Eso es bien importante. Y vivir esa adrenalina de que estamos con nuestros equipos. Bueno, nos queda ahorita aquí en Guadalajara el Atlas. Oye, que dejan huella, ¿no? Sí, que dejan huella. O sea, ya dejan como que la huella. Felicidades a todos ellos porque son tan importantes, tienen una voz muy, muy peculiar. Así es. ¿Verdad? Enrique Bermúdez, le mandamos saludar a todos los que quieren y aman el fútbol. Sí, no. Un aplauso para todos ellos. Que cada día hay más comentaristas. Muchos y muy buenos. Muy jóvenes, ¿eh? Y muy jóvenes. Muy jóvenes porque ser un comentarista de deportes no es fácil. No es fácil. Y narrar un partido, doctor, tampoco es fácil. Fíjate que yo puedo estar viendo un partido de fútbol, pero escucho a alguien que empieza con esa alegoría, con eso. Y aquello que estaba viendo, lo estoy disfrutando al máximo con eso. Y me están en un momento diciendo a lo mejor algunas imágenes y algunas escenas que en un momento yo no estaba capturando. Y eso, qué padre que están los narradores del deporte. Sobre todo que hay voces que te enganchan. Sí, te enganchan. ¿Verdad? Te enganchan. Te llama mucho la atención. Porque el cambio es a uno y dices, no, es como que no te... Y cuando narran un gol. Cuando hablan así, que va tirando y... Y el gol, a ver quién dura más gritando el gol. Fabuloso. ¿Verdad? Así es. Muy bien. Un aplauso a todos ellos. Bueno, vámonos a la frase del día, señor productor. ¡Vámonos! La frase del día. Nosotros representamos la legalidad durante la lucha armada y actualmente somos los revolucionarios, no sólo de la nación mexicana, sino los revolucionarios de la América Latina, los revolucionarios del universo. Venustiano Carranza. ¿Qué tal, doctor? Hablando acerca de la revolución mexicana, es muy importante. Nosotros representamos la legalidad durante la lucha armada y actualmente somos los revolucionarios, no sólo de la nación mexicana, sino los revolucionarios de América Latina, los revolucionarios del universo. Esto lo dijo Venustiano Carranza. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Definitivamente. Que tenemos que recordarlo, tenemos que seguir adelante y sobre todo, pues, todo lo que nos ha dado. Ver todas aquellas gentes que dieron su vida por tener una mejor nación y que no se nos olvide esos principios que están ahí que debemos de recordarlos porque eso es lo que nos va a hacer un México mejor, mi Ceci. Fíjate que, bueno, sobre todo que hablamos de días importantes, aquí en México ya debe de ser Día del Puente. ¡Ah, sí! ¡No! ¡Eso es muy bueno! ¡Eso es muy bueno! ¡A mí me encantan los puentes! ¡Eso es muy bueno! ¡Sobre todo! ¡Un aplauso! ¡Ya lo cambiamos! Bueno, vamos a cantar nuestro WhatsApp a la una, a las dos y a las tres. ¡17-400-906! ¡17-400-906! ¡17-400-906! ¡Bravo! Muchas gracias a toda la gente de toda la República Mexicana, dice Cristina Candelaria Osorio de San Cristóbal de las Casas Chiapas, dice, ¡Hola! ¡Muy bueno, bonito día, corazones! ¡Que Dios los bendiga a todos! ¡Un saludo para todo el equipo de Arriba Corazones! ¡Yeah! ¡Muy bien! ¡Maria del Carmen Dizarraga! ¡Un saludo de Culiacán Sinaloa! ¡Buenos días! Dice, ¡Familia, les deseo que este día sea maravilloso y que sus corazones se fortalezcan con el amor de Dios, que les dé muy buena vida, llenos de bendiciones, y les mando un fuerte abrazo y que su día esté lleno de paz y de amor. Muchas gracias. ¡Qué bonitos mensajes! ¡Adiós! ¡Miren que esos mensajes nos transforman, ¿verdad? A veces cuando estamos apurados, que económicamente, que tenemos de cualquier situación, fíjese lo que estoy diciendo, situación no lo llame problema, situación. Eso es transitorio. Entonces, a dejarlo que fluya, no lo incremente, no lo piense en ese problema, mándelo a volar. Camine, corra, haga, grite, y todo va a fluir de manera y de energía positiva. Dice también un saludo hasta Navojoa Sonora, de parte de Eva Evana. Y los estoy viendo en el programa de Arriba Corazones. Muchas gracias, Evita. También Arturo Ortiz Carrillo dice, quiero que le manden un saludo y una felicitación a mi esposa, Odette Alejandra Fabián, que el día de ayer cumplió años, cumplimos 17 años de casados. ¡Ah, qué cosa! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Me falta mi hojita. ¿Verdad? Muy bien. Marta Teresa Naranjo, un saludito para toda la familia Naranjo y para todos ustedes. ¡Ah, qué bonito se siente que te saludo tempranito! Muchas gracias. También Laura Valles Sánchez, bonito día a Ceci y a todo su equipo. Muchas gracias. Y Roxana Rodríguez Ríos, de Tlaquepaque. Muy buenos días, bendiciones para todos ustedes. Gracias a todos ustedes que me hacen mi día muy ameno. Muchas gracias. Y yo le digo, comuníquese con nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook, nos va a encontrar como programa Arriba Corazones, nuestra página oficial www.arribacorazones.com.net o .mx. Así mismo, nos va a encontrar en YouTube como programa Arriba Corazones. Ya saben, nuestro teléfono 3330106 y nuestro WhatsApp 17400906. Mande su pregunta, por favor, lo queremos mucho. Así es todo, Ceci. ¿Cómo ves? Después de todo lo que comenté. Lo más importante es que participen con nosotros. Ya llegó, ya está aquí. ¡Miguel Zulaica! María Félix. ¿Cómo están? gracias a todos. ¿Cómo estás, Miguel? Un poquito ronco, pero bien aquí andamos. ¡Ay, qué bárbaro! Se escucha la voz sexy, ¿no? Una voz un poquito ronca, pero aquí estamos. Esto pasa por tomarse uno de los miedos muy fríos el fin de semana. No, no, no. Mucha gente anda muy mala, doctor. Sí, ahorita hay una epidemia. Con mucha gripe, con bastante tos, calenturas, hay que cuidarnos. En este tiempo debemos de reafirmar nuestras vacunas. Ceci, el día 14 vamos a tener vacunas. El día 14 vamos a tener vacunas. ¿Vacinas en dónde? Es en la Plaza de las Américas en Zapopan. Va a ser el Día Mundial del Diabético, pero tenemos más sorpresas, pero a las gentes que ahorita tienen algún problemita respiratorio y que no quieren tenerlo con esta temporada de fríos, ahí vamos a tener vacunas. que no quieren estar así como yo. Sí, a que no quieren estar como mi gasto laica. Ahí está, ahí tenemos la información de la Semana Nacional de la Diabetes. Va a ser un día de la diabetes. Un día, definitivo. Toda la semana tendremos, por ejemplo, en los centros de salud, en los hospitales civiles, en los DIFs, en los DIFs, en todas esas partes va a poder acudir nuestro público a hacerse la prueba de la diabetes, desde la glucosa, sobre todo. Eso es bien importante. Bueno, para que ustedes estén pendientes, porque el día 14 tienen una cita, por favor, para que acudan, se chequen, dice uno, no, 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 yo a mí yo no tengo, yo tengo mi glucosa bien, en fin, hay que checarse. Tienes sobrepeso, quieres que te orienten en el sobrepeso, quieres que te tomen índice de masa cintura, tienes problemas vasculares, que ahorita vamos a hablar de ellos, todo, todo esto vamos a tener, son todas unas ferias así. Así es, doctor. Y bueno, ¿qué cree? Ya llegó, ya está aquí. Toma. María Félix, hoy aquí en Arriba Corazón. Eso. Oye, qué bueno que me invitas, porque es que el martes me agrada, porque viene gente muy importante. Ustedes son para mí gente muy de mi nivel. ¿Y dónde andaba ayer? Ayer estaba con el violín a todo lo que daba. Y ahora ando, querían ponerme el apellido Rosadita de la Colina. Muy bien. No me dejé, porque de verdad vengo ahora con mucho entusiasmo. Mi caléndula. Y la caléndula, después de violín, hay que ponerse caléndula. A todos los que dan. Porque desinflama, descongestiona y todo lo demás. De verdad. Ay, no, María Félix. ¿Usted ha probado la caléndula? No, yo no. ¿Nunca? No, no, no. ¿Doctor, usted? Tampoco la he indicado. Carlita. Yo sí. ¿Verdad? Muy buena. ¿Qué nos cuentan las mujeres sobre la caléndula? El hombre debía de ponerse. Ah, muy bien. De verdad. Sobre todo en el... Mejor no digas nada, María Félix. ¿En el qué? ¿En el qué? No, no sé. ¿Cómo te vas a decir? En el pie. Ah, muy bien. En el dedo gordo. En el dedo gordo. En el dedo gordo. El dedo gordo. En el cuanete. Si te lo pones en el dedo gordo, mira. Se desinflama. Ni te cuento qué es lo que puede suceder. Pues yo quiero mandarse a luz a todas las mujeres que son unas mujeres guerreras, las que tienen su negocio y las que no lo tienen también. ¿De acuerdo? Las mujeres que esperan que el hombre las mantenga y las que los mantienen. Porque hay mujeres que mantienen a los hombres. guerreras. Oye, mujeres que son muy capaces, ¿verdad? ¿Cierto o no? Eso es muy atractivo en ellas también. ¿Es muy qué? Atractivo en las mujeres. Es atractivo. Que pueden con todo. A mí me gustan las mujeres que de repente van manejando y de repente bájate y mandan al hombre. Eso es padre. ¿Verdad? No sé a qué me huele. Alguien en el estudio que de repente bájate y muévete y haz y prende y haz. O sea, es padrísimo. La mujer. Esas mujeres son encantadoras, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Sí, sí, sí. Hay mujeres que ni al super van, mandan al marido. Ah, claro. Yo no sé. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Que se enojan porque luego regresa uno con más de lo que te pidieron. No, porque te piden que un cuarto de jamón y regreses con medio kilo. Pero eso pasa cuando es la primera vez. No, aunque sea la... En la tercera, el hombre ya entendió. El hombre ya entendió, ¿verdad? Y si no entiende, así le da. No le dan de cenar. Que no le busquen. ¿Verdad? Y si no le busquen... Mire, es que... ¿Por qué todas las mujeres quieren buscar el celular del hombre y de repente, ¿cierto o no? Hasta la madrugada. O sea, me he enterado de mujeres que de repente está el marido dormido y ellas van así y lo agarran y quieren todo. Pero tiene huella. Ponen la clave, ponen la clave, ponen la clave. Y la huella. Entonces ya lo duermen y dan, ¿verdad? Hasta le dan un sedante para que se duerma. Le ponen la huella y empiezan a buscar. Pero si buscas, encuentras. Muy bien. Y si no, sorry por ti. ¿Cierto o no? Sí. Sorry. La que busque, encuentra. ¿Cierto o no? Chicos, vamos a bailar, carita, ven. Vamos a bailar. Ay, días de martes de baile, del bailongo. Vamos a bailar ahora muy, muy locuchón. Vamos. Chequi, chequi. Esa canción es como que ya, ya la sueño. Y ahora han de ponerme la de mayores. Ay, me gustan las mayores, de los que llaman señores. Está padre esta. Está de moda. Vamos aquí. Abierto. Eso. ¿O lado? Eso. Chequi, chequi, chequi. Oye, ¿dónde está el chef? Ya, en serio, el chef se nos fue. Bien. De modo. Perfecto. Ya se va el miércoles. Así. Vamos con la pierna. Eso. Y eso. Ahí va mi canción favorita. Vean nada más. Esa está padrísima porque está de moda. Dicen que a las mujeres les gustan mayores. Vean nada más. Eso. Muévale ahí. Eso. Venga. Ahora vamos girando. Eso. Eso, Carlita. Hacemos un twerking, Carlita. Venga. Eso. Como Rihanna. Ok. Muévelo. Vamos a ver los hombres cómo lo hacen. A ver, Miguel. Dame twerking. Ay, ay, ay. Ay, 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 qué sabor. Es que chicos, aquí, por favor, quiero ver a Miguel. A ver, Miguel Zulaica. Dale. Sabor. Miren nada más. Ay, ay, ay. Qué padre. A ver, doctor, o sea usted. Venga, así, rodondito. Eso. Para que sea la posada y lo vea y ya saque sus pasos. Atrás. Eso. Atrás. Mira, lo hacemos igual. Eso. Gracias. Excelente. Muy bien. Gracias, chicos. Lo hace muy bien. Muy bien, María Félix. Con esto nos vamos a unos mensajes y regresamos. Vamos a Vaya. No le busque porque va a encontrar. La vida está formada por momentos en los que somos auténticos. Podemos expresar, compartir, soñar, trascender. Date cuenta de tu talento, del poder que tienes para cambiar tu entorno a través de tu profesión. Tu momento es hoy y el poder está en ti. Imaginas poder cambiar al mundo. Como la música que escuchas venero a esta ciudad, tierra de virtudes donde vivo en paz, donde familia y amigos representan unión. Si te saludo estrecho tu mano y tu corazón, por OBR me subo, por mi familia me subo, me subo. ¿Qué tal, amigos? Yo me encuentro en Ford Jalisco, como otros, para invitarlos a conocer la EcoSport, la única que cuenta con seis bolsas de aire, un año de seguro gratis, motor 2.0 con 145 caballos de fuerza, rines de aluminio, conexión con comandos de voz, luces LED diurnas, deportiva, divertida y familiar. Desde 288,100 enganches de 20,810, mensualidad de 7,028 pesos. ¿Qué esperas? Ven y visítanos. Avenida Niños Héroes 2140, teléfono 31-244747. Ford Jalisco Motors hace la diferencia. Hola, amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes, y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. Citas al 36-16-57-11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx Hostalia Hotel, Expo and Business Class. Para el ejecutivo de hoy, calidad, tradición y excelente confort. Contamos con salones para eventos sociales o reuniones de negocios. Hostalia Hotel, Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque. Reserve 3880-7250. HostaliaHotel.com Podología Bueno, pues ya regresamos. Vámonos con nuestro podólogo, el Dr. George, presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Dr. George, Dr. Jorge, ¿cómo estás? Mi Ceci, a tus pies. Gracias, doctor. Vámonos con el tema. Claro que sí. Hoy vamos a hablar, Ceci, de todos los medios diagnósticos que puede tener el paciente diabético en el cual es muy importante hacer un diagnóstico temprano ya que el pie diabético nos presenta un pie de riesgo y esa evaluación vascular de ese pie de matoso con mala circulación en ocasiones con hiperemia y tenemos un antes y un después pues debemos de hacerle algunos estudios como estamos viendo en esta imagen donde estamos tomando la presión, estamos tomándole un Doppler y vamos a darnos cuenta que hay pacientes como este paciente que presentaba o edema, linfangitis, compromiso circulatorio, deformidad de tus dedos. Probablemente tú que estás aquí en la pantalla estás viendo efectivamente esa persona que tenía todo ese tipo de edema. Vemos al lado de la derecha ya el pie ya cambió, ya no está eritematoso, se han ido desinflamando los pies del paciente. Entonces, qué importante es en un momento darnos cuenta de esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos exámenes muy sencillos como el uso del monofilamento en el cual nos está marcando la sensibilidad, el poder tomar los pulsos en el pie que esto nos permite ver el dolor, la temperatura, la discriminación de dos puntos para poder conocer pruebas de perfusión como tenemos en la parte superior donde estamos realizando una oximetría con un oximetro sencillo y tenemos oximetros más amplios como vemos en la parte inferior en el cual nos está mostrando como vemos en ese dedito que ya existen algunos cambios de color de la temperatura, el dedo se empieza a tornar ya violáceo y eso nos está diciendo que es un compromiso que tenemos que atenderlo temprano cuando nuestras arterias por problema de aterosclerosis se empiezan a obstruir. Bueno, pues ahí tenemos como con un Doppler podemos estar tomando aquellos pulsos del tibial anterior, tibial posterior, cutáneo. Son cuatro los pulsos que normalmente nosotros determinamos en el pie. Hacemos un estudio comparativo contra los pulsos de la mano para que la persona lo pueda ver. También tenemos lo que es el AVI, mi CESI. Es un índice para valorar si el paciente ya puede empezar con una estenosis o una oclusión de sus arterias crurales. Normalmente nosotros mediante la toma de este tipo de presiones vamos a poder en un momento determinar cuando ya se están obstruyendo algunos vasos sanguíneos. Tenemos también el uso de la capilaroscopía. Esto que es importantísimo ya que nosotros vemos que a distancia nuestra piel empieza a fallecer. Vemos que se empiezan a formar esas úlceras por esas zonas de presión que se tornan isquémicas. Lo vemos en los dedos, lo vemos en la planta del pie, el famoso mal perforante que ahí vemos cómo se presentó y cómo ahora ese mal perforante ha desaparecido. Y tenemos, bueno, nuestro estudio maestro, el realizar ese estudio basera que nos permite ver la rigidez arterial, la edad vascular, la estenosis, el índice vascular. Son estudios sumamente sofisticados donde tenemos aparte una evaluación cardiológica y lo tenemos ya al alcance de las personas, mi CESI. Ya todo este tipo de estudios que nos pueden permitir en un momento cómo está esto sin llegar a ser invasivos y poder ver, por ejemplo, en ese dedito que estamos viendo cómo se empieza a alterar y vemos en una imagen superior cómo se está tapando una arteria, cómo en un momento dado se están lesionando nuestras extremidades. Ahí tenemos también un antes y después cómo desaparece el edema, cómo mejora la circulación, cómo la piel que estaba reseca empieza a corregirse con esa resequedad. Nos damos cuenta en un momento que las deformidades de los dedos son muy importantes en el paciente que tiene problemas vasculares. De ahí pueden venir al inicio de una amputación. Ese es su producto, ese dedito que está en un momento presionando el calzado y que por lo tanto va a empezar a realizar una ulcerita. Aquí nos estamos dando cuenta cómo hemos corregido el paciente definitivo. Primero hacemos nuestros estudios de evaluación, vemos que la persona se recupera en todos estos estudios y sólo entonces para poder dar una seguridad es cuando se manejan esto o estudios más específicos que ya son invasivos como en este caso una arteriografía donde podemos encontrar el tipo de problema que tiene el paciente mediante un estudio en el cual vamos a meter un medio de contraste. Lógico, el paciente tiene que venir primero a una evaluación, se tiene que preparar, tenemos que ver la función renal, debemos de ver que no exista ningún problema dentro de esto para que en un momento del paciente pueda obtener resultados. Y luego, ya cuando tenemos este pie que se ha sido evaluado, pues empezamos con una rehabilitación y después de esto volvemos a monitorear y nos damos cuenta que efectivamente esos deditos negritos, esos problemas del pie que en un momento podrían llegarse a perder, vemos cómo se han ido recuperando y entonces volvemos a hacer nuevas evaluaciones, entonces la evaluación es fundamental. Y les tenemos esa sorpresa mi Ceci, ¿cómo ves? Perfecto, muy bien, adelante. Bueno, lo que les vamos a decir es que normalmente una evaluación vascular que cuesta más de mil pesos, la persona que ahorita en un momento acuda a su consulta, pues va a tener durante la consulta estas evaluaciones de todo lo que vimos nosotros completamente gratis. Es un paquete para que la gente sepa. Muy bien, doctor, que llamen, que llamen en estos momentos. que nos llamen 36, 16, 57, 11, si nomás es una simple evaluación, bueno, pues su consulta al día de hoy es de cortesía, pero si ya ocupa una evaluación con todo este equipo, nos va a pagar una consulta y vamos a utilizar todos aquellos elementos que se requiera para poder hacer un diagnóstico adecuado de un pie diabético o un pie con insuficiencia vascular. Que esto se hace exclusivamente con el doctor George, nada más, para el público de Arriba Corazones, tanto de radio, de televisión y redes sociales. Y platíquenos más acerca de qué nos ofrece el doctor George. Bueno, ¿qué nos ofrece? Bueno, también tenemos nuestro servicio de atención podológica primaria, tenemos un departamento de rayos X, tenemos nuestra área de laboratorio, nuestra área de biomecánica donde podemos hacer este tipo de evaluaciones específicas, tenemos un departamento específico para el pie de riesgo donde hacemos una atención mediante unas áreas específicas dedicadas, la atención de varios especialistas, una serie de productos que tenemos y muchas más, tienes que venir para que veas todo lo que ocupes en tu pie. Y le recordamos que el día de hoy tenemos la primera consulta totalmente gratis, primera consulta totalmente gratis y las personas que tengan problemas ya de sus piecitos, de circulación, que tengan diabetes, se les va a costar una consulta nada más y te vamos a incluir ahí tu evaluación de tu hábito, evaluación de Doppler y la evaluación va a ser los exámenes que tuviste ahí van a quedar incluidos dentro de esta consulta. Así es, a comunicarse al 36165711 Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. Gracias mi muñeco que le vaya muy bien, felicidades, mañana nos vemos en el coro, aquí en Arriba Corazones de la Diabetes y les quiero recordar que la UNIVA, la Universidad Católica está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones, no se les olvide que tenemos un programa que se llama Impulso Profesional, licenciaturas para gente que trabaja, estamos en Guadalajara, Tepic, Zamora, Uruapan, Colima, Lagos de Moreno, Querétaro, León, Lapiedad, Puerto Vallarta y Aguascalientes. A comunicarse al 0183690900 www.univa.mx la Universidad Católica y vámonos a Ciudad Obregón un destino por descubrir porque Ciudad Obregón sigue con su campaña Obregón es Inesumo que hemos tenido muchísima respuesta a esta campaña se han unido los ciudadanos sin partidos, sin funcionarios, sin rostros políticos, sin otro interés más que el bien común es por eso que te invitan a que pienses también en lo mucho que tiene Ciudad Obregón a comunicarse al 0185609500 si necesita más información o bien intégrese a su página www.ocbobregón.com Ciudad Obregón es Inesumo y vámonos a Hotel Hostalia Luis Enrique porque tenemos la promoción todo el mes de noviembre con el 10% de descuento para todos sus eventos si va a tener una quinceñera que una posada cualquier tipo de evento ahí se lo podemos realizar porque tenemos el mejor restaurante tenemos los mejores salones 85 habitaciones y 4 Junior Suite lo mejor en Hotel Hostalia 10% de descuento en cualquier evento que reserve a comunicarse al 38807250 Avenida Lazaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque Hotel Hostalia donde se crean las experiencias bueno pues vámonos inmediatamente a nuestro reporte vial de Radio Asir 850 AM adelante Alberto y nosotros tenemos Un Día Como Hoy vámonos Un Día Como Hoy 7 de noviembre pero de 1907 muere en Sonora el ferrocarrilero Jesús García Corona conocido como el héroe de Nacosari Jesús García Corona fue un maquinista mexicano recordado por dar su vida para salvar al pueblo de Nacosari Sonora por lo que se le conoce como el héroe de Nacosari recién cumplido sus 17 años Jesús solicitó empleo directamente en la oficina del ferrocarril de la compañía minera la historia lo hace grande porque el 7 de noviembre de 1907 la locomotora número 2 y su tren que constaba de 10 unidades estaba frente a los almacenes de materiales un tren listo para partir con dos góndolas metaleras y descubiertas llenas de dinamita a la estación minera de el porvenir Nacosari se descubrió fuego cuando se dirigía al patio del 6 distante a unos mil metros de donde partió el fogonero de la locomotora José Romero comunicó que el fuego del fogón se propagó a los vagones Jesús García subió a la máquina para sacarla del pueblo evitando la catástrofe ya lejos de la población la dinamita y su explosión destrozando el convoy y al maquinista revive los hechos conoce más en Arriba Corazones muy bien muy bien nuestra multilínea 33 30 11 0 6 17 400 906 para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones ¿qué les parece si nos vamos con nuestro patrocinador que yo estoy encantada encantada de veras no lo puedo creer que está con nosotros el doctor Carlos Gutiérrez Tagle de Orto Center lo mandamos saludar ya escuché su mensaje mi muñeco gracias gracias por esas palabras yo le reitero lo mismo gracias por estar con nosotros la gente está muy contenta muy feliz porque Orto Center está con nosotros exactamente siempre las mejores alternativas ya lo extrañamos definitivamente que esté en la televisión nuevamente como dicen santo que no es visto santo que no es adorado ¿verdad? pero ya llegó muy importante ya llegó señor que padre de verdad doctor Tagle excelente y buenas noticias para toda la gente sobre todo a la ciudadanía que tenemos problemas dentales es la mejor solución hay que arreglarte tus dientecitos y sobre todo que tienes mucha oportunidad en Orto Center exactamente pues que te parece si nos vamos con el doctor Carlos Gutiérrez Tagle de Orto Center que nos tiene hoy para todo nuestro hermoso público adelante con él vámonos gracias 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 por recibirme en tu programa de arriba corazones bueno como ustedes saben Orto Center es una clínica especializada en ortodoncia y en ortopedia maxilar obviamente la ortodoncia es parte de la ontología que se encarga de enderezar los dientes y regularizar la mordida por medio de un sistema de brackets mucha gente lo conoce como frenos pero también hay otro tratamiento que se llama ortopedia maxilar la ortopedia maxilar lo trabajamos mucho con niños chicos alrededor de 5, 6, 7, 8, 9 años de edad donde tenemos problemas mandibulares o maxilares hay mandíbulas muy grandes donde el niño está mordiendo mal o la niña está mordiendo mal y obviamente ya hasta la carita de la niña o del niño ya está afectada y no solamente está afectada la carita sino que la mordida de estos niños están afectados porque los dientes no están embonando bien es cuando normalmente deben acudir con el ortodoncista aquí en ortocenter tenemos muchísimos niños y niñas de diferentes edades 9, 10, 12, 14 años de 5 años de edad para regularizar estas posiciones estructurales de hueso un tratamiento de ortopedia es un tratamiento bastante diferente a un tratamiento de lo que se refiere a brackets un tratamiento de ortopedia no debe durar mucho a veces un tratamiento de 6 meses un año o máximo un año dos meses para regularizar la mordida del paciente de los niños y regularizar incluso la carita del paciente mejorando en muchos de estos casos hasta la respiración de los niños y hasta la función de lo que es la articulación descomprimiendo muchas veces los problemas del oído de estos pacientitos un tratamiento de ortopedia es un tratamiento muy importante de realizarlo en edades bastante jóvenes alrededor de como les estaba mencionando 5, 6, 12, 14 años hasta ahí ahora no quiero decir que estos tratamientos de ortopedia deben ser muy complejos o muy costosos son tratamientos bastante fáciles de abordar no son muy costosos mas sin embargo los beneficios son grandísimos hay que prevenir para después no estar con gastos muy grandes de cirugías o situaciones más complejas ahora en orto center hay que recordar que también hacemos tratamientos de ortodoncia bastante complejos hay mandíbulas de personas que ya tienen 20 años de edad que están muy grandes no quiero decir que no podemos regularizar el tamaño de la mandíbula mejorando no solamente el aspecto facial sino que también lo que es la regularización de los dientes que estén completamente alineados es decir que los dientes estén perfectamente derechos los de arriba los de abajo y que obviamente tengan una excelente coordinación de la relación de los dientes de arriba con los de abajo para que tengan una función masticatoria adecuada y una regularización de sus articulaciones bastante adecuadas no se trata de hacer tratamientos de ortopedia que nomás duren un beneficio de 3 o 5 años se trata que un tratamiento de ortopedia sea para toda la vida son pocas cosas que en la vida se puede hacer que duren muchísimos años pero por eso aquí en orto center es una clínica especializada en ortodoncia y en ortopedia maxilar yo soy el doctor Carlos Gutiérrez Tagle que tengo 24 años exclusivamente haciendo este tipo de tratamientos yo soy de la Universidad Nacional Autónoma de México tengo mi celda de especialidad para darle la confianza a nuestros pacientes y la seguridad que siempre va a estar tratado por un especialista en ortodoncia nuestros costos no son costos elevados son costos bastante accesibles y tenemos muchas facilidades para todos nuestros pacientes aquí va a aparecer en la pantalla todos nuestros teléfonos y obviamente estamos en Google estamos en Facebook y podemos aparecer también aquí en la pantalla con Avenida Guadalupe 4354 en Camino Real Zapopan Jalisco y para las primeras personas que nos llaman van a tener una cortesía completamente gratis para su diagnóstico y su revisión perfectamente gratis para ustedes muchas gracias por tu espacio te agradezco muchísimo que nos des este espacio para informarle a tu público que tenemos estas promociones las primeras personas que nos hablen no van a pagar nada en tu programa Ceci obviamente es totalmente una cortesía para las personas que nos hablen las primeras personas que nos hablen de arriba a corazones les agradezco mucho su tiempo y por aquí te esperamos aquí en la clínica de Orto Center para las primeras personas que nos hablan aquí a los teléfonos muchas gracias Ceci y regresamos al estudio muchísimas gracias doctor Carlos Gutiérrez Tagle de Orto Center en estos momentos les digo a toda la gente de radio y de televisión y redes sociales fíjense bien lo que comentó el doctor Carlos Gutiérrez Tagle toda la gente que va con el doctor a Orto Center salen fascinadas satisfechas de la valoración en estos momentos tenemos la valoración totalmente gratis no van a pagar nada es bien importante que manden su whatsapp a este teléfono 33 31 46 7808 repito whatsapp de Orto Center 33 31 46 7808 tienen que llamar lo vi lo escuché en arriba a corazones quiero mi valoración totalmente gratis con el doctor Carlos Gutiérrez Tagle es importante que la clave es arriba corazones repito 33 31 46 7808 Orto Center presente con nosotros y bueno vámonos a Ford Jalisco Motors hace la diferencia anda buscando un buen automóvil juvenil tranquilo padrísimo Luis Enrique y sobre todo el año porque tenemos un muy buen enganche y sobre todo las mensualidades que están muy cómodas para todas las personas que quieran estrenar ahora auto definitivamente para todos ustedes Ford Jalisco Motors siempre tienen los mejores planes comunícate por favor al 3124 4747 o visita nuestra página www.jaliscomotors.com porque vamos a tener un plan a tu medida para todos los jóvenes que quieren estrenar auto que van a la facultad y no encuentran la medida aquí pregunta por Jorge porque te vamos a dar las mejores opciones sobre todo que tenemos un carro a tu medida cierto así es tú lo puedes adquirir desde 288 mil 100 pesos con un enganche de 20 mil 810 o mensualidades desde 7 mil 28 a comunicarse inmediatamente díganlo vi lo escuché en arriba corazones yo quiero la EcoSport para que le agilicen su crédito pregunten por el asesor Jorge llamen 3124 4710 3124 4710 o bien ingrese a su página www.jaliscomotors.com Ford Jalisco Motors hace la diferencia los mejores postres de esta temporada son de Pay in the Sky lo más rico en Guadalajara y en Puerto Vallarta para todas las personas que van a tener un evento recuerden que tenemos un candy bar maravilloso que quiere hacer la mesa de postres lo más delicioso sobre todo que en Pay in the Sky no hay imposibles comunícate con nosotros por favor porque tenemos la mejor opción en pasteles así que no lo pienses más Pay in the Sky a comunicarse a dirigirse a Plaza Andares Sotano 2 teléfono 36 11 01 15 Sucursal Providencia Avenida Providencia 29 26 teléfono 44 44 34 61 estamos también en Puerto Vallarta Jalisco Matriz Bucerías Marina Vallarta y Vallarta Centro Pay in the Sky presente con nosotros muy bien pues nos vamos al otro lado del estudio porque ya está listo y preparado Luis Enrique en la sección asegura tu vida con Miguel Zulaica adelante asegura tu vida muchísimas gracias efectivamente para todas las personas que nunca han asegurado su vida que no saben que como la mejor reacción para poder asegurarte o que tienes un seguro y no sabes como utilizarlo aquí tenemos a un especialista Miguel Zulaica como estas amigo pues bien gracias un poquito ronco espero que si se escuche bien ya te aseguraste ya te aseguraron eso nos vas a platicar oye porque siempre en otros países se aseguran y aquí en México tenemos esa cultura de que te dan miedito el asegurarte que te ofrecen un seguro y dices no fíjate que pasa algo bien chistoso normalmente la gente cree mucho en los seguros de auto porque chocas y lo usas o porque hay un familiar uso en el tema de gastos médicos en el tema de vida normalmente no ¿por qué? porque no lo usas mucho entonces dices no ¿para qué? hoy vamos a hablar del tema de cobertura dental es algo muy interesante porque la cobertura dental es un tema que está dentro del seguro de gastos médicos mayor es una cobertura adicional y que no tiene costo con las aseguradoras es algo muy interesante Luis ¿por qué? porque tú puedes servir como algo preventivo porque las aseguradoras te van a dar o un monto máximo para que te gastes o cierto número o nivel de descuentos para que tú vayas por limpiezas para que vayas por ciertos tipos de soluciones que traes caries una mola picada una revisión sin costo que tienes que hacerte algunas placas perdón y que al final te va a servir para tener una prevención y evites que el día de mañana tengas un problema grave una extracción es una extracción por ejemplo entonces es bien importante esto porque muchas veces actuamos como vamos queremos ser correctivos queremos corregir lo que ya tenemos cuando podemos ser preventivos y podemos evitar que inclusive además del daño físico o de salud que podamos tener además no sea tan grande no tan grave entonces las coberturas adicionales que tienen los gastos médicos y en este caso la cobertura dental precisamente te ayuda para eso para que puedas ir a revisarte para que tu odontólogo te cheque para que puedas ver si no tienes algún problema hoy ya de caries o un tema de alguna placa que requieras y que entonces el doctor te diga sabes que si tienes que ser inseguro si también con qué seguridad con esta y en ese momento te ayude oye Miguel Zulaica tu número telefónico redes sociales para que la gente se vaya contigo y haga una cita particular con mucho gusto Luis el número es 333-815-8522 333-815-8522 que nos manden un whatsapp que nos digan a nivel nacional no importa que nos digan que aquí nos vieron igual la seguridad sin costo y con mucho gusto las dudas que tengan se las resolvemos Luis exactamente asegura tu vida muchísimas gracias Miguel nos vemos a la próxima con más noticias y nos vamos con Ceci al otro lado del estudio gracias muchas gracias Luis Enrique especialidades Ibarra Matus agradece a todo nuestro hermoso público por su preferencia porque ya lleva más de 100 mil pacientes atendidos con una satisfacción del 99% a lo largo de 37 años para cualquier servicio ustedes se pueden comunicar al 36-3104-86 y 36-34-3195 estamos en avenida 18 de marzo 52-22 segundo piso colonia Las Águilas nuestra calidad mejora siempre no tiene fin especialidades dentales Ibarra Matus y les recuerdo que Ciudad Obregón un destino por descubrir sigue con su campaña con entusiasmo y orgullo a la oficina de convenciones y visitantes de OCB Ciudad Obregón en unión con ciudadanos empresarios trabajadores medallistas medios de comunicación en conjunto unidos por el amor que comparten en Ciudad Obregón Obregón es y me sumo les recuerdo que para mayores informes diríjase al 01800 560-9500 o bien intégrase a su página www.ocbobregón.com Ciudad Obregón es y me sumo Clínica de Salud Yolistli presenta Bueno pues ya estamos en Clínica de Salud Yolistli y hoy nos visita nada más y nada menos que la doctora Gaby Gómez Clínica de Salud Yolistli ¿Cómo está doctora? Gracias Bienvenida nuevamente gracias por acompañarnos que va a seguir con el tema de los imanes ¿verdad? El par biomagnético correcto Así es y hoy tenemos una doctora también muy guapa que está presente con nosotros la doctora Pina Villanueva ella maneja la microscopista ella es microcospista y nos va a hablar realmente qué es esto y cómo va relacionado con los imanes también ¿cómo está? Bienvenida gracias por acompañarnos por estar con nosotros Pues gracias es un honor también asistir aquí gracias por invitarme Un saludo al doctor Buitrón que nos está viendo lo mandamos saludar un beso un abrazo gracias por estar con nosotros nuestro doctor pues vámonos con el tema doctora vamos a recordarles nuevamente lo que usted trabaja dentro de Salud Yolistli ¿qué le parece? Sí la terapia que trabajamos se llama par biomagnético y es una distorsión del pH en el cuerpo se corrige utilizando los imanes esta técnica se ve reflejada en la salud lo podemos ver incluso antes y después de aplicar la técnica que maneja Pina que es el campo oscuro y Pina nos va a hablar un poquito más de lo que es la técnica A ver Pina adelante la escuchamos ¿qué es esta técnica? Bueno la técnica hay varias técnicas de microscopía yo manejo la técnica de campo oscuro la de campo claro y la de contraste de fases la del campo oscuro consiste en aplicar un rayo de luz muy potente sobre bueno en forma de cono hueco sobre la muestra para analizar elementos biológicos transparentes que con otras técnicas normales no se pueden apreciar si aplicamos esta técnica en las células podemos observar el tamaño la estructura la forma el estado nutricional de las células podemos ver el grado de estrés y su funcionabilidad lo cual no se podría ver con otras técnicas de microscopía o de análisis en el laboratorio esto nos arroja un resultado cualitativo no cuantitativo en el laboratorio te van a decir cuánto traes de cada célula no te van a decir cuál es su funcionabilidad en qué estado se encuentran y es muy importante porque puedes encontrar más cosas para tener tu salud aplicando la técnica también puedes tener como resultado para aplicar el magnetismo hacer antes la prueba y después y ver los cambios que hay con las alternativas o también en la medicina como lo puedas tener esto es muy importante y esto lo ofrece la clínica de salud Yoliscli sí es correcto lo tenemos en la clínica Yoliscli todas estas terapias que se pueden hacer unión tanto para tus padecimientos y las enfermedades también sí así es por ejemplo qué tipo de enfermedades podemos mezclarlo con este tipo de terapias bueno todas el par biomagnético trabaja con todas las enfermedades o padecimientos y la técnica del campo oscuro se utiliza aún en la medicina tradicional es decir si alguna persona requiere de un examen lo puede hacer la estamos uniendo porque estamos comprobando cómo los imanes funcionan así es por eso los mezclamos ¿este tipo de terapias es para cualquier persona o se tiene que llevar a cabo algún otro estudio o qué es lo que se debe de hacer Pina doctora? no es para cualquier persona para ver en qué estado de salud te encuentras como te repito puedes ver el estado nutricional de tu organismo y la afectividad vamos de las terapias alternas podemos ponerte te puedo tomar una muestra de sangre antes de ponerte los imanes y después de ponerte los imanes y ves el cambio inmediatamente en las células la toxicidad la oxidación las bacterias hay muchos cambios hay muchos cambios entonces ya en base a la terapia o el examen puedes tomar una decisión en decir bueno me voy a poner los imanes más voy a tomar esto me voy a cambiar mi estilo de vida y mi alimentación entonces clínica de salud Yolisklin nos va a ayudar a cambiar nuestro estilo de vida por ejemplo aquellas personas que se sienten muy cansadas que tienen un padecimiento que tienen una enfermedad vamos hablando de diabetes que estamos en el mes de la diabetes también que estuvimos con lo del cáncer en fin nosotros podemos acudir con ustedes nos hacen este tipo de exámenes de análisis y decir bueno tú estás así te falta subir tus defensas andas muy intoxicada en un momento dado en fin y todo esto lo hacemos con sus terapias si es correcto la técnica del campo oscuro nos sirve justamente para eso si es correcto así es en el laboratorio te van a decir me atienes tanto de esto y te van a cuantificar y es como decirte yo tengo allá afuera un ejército de cinco mil soldados pero tú te asomas y los ves formaditos bien puestos y bien alineados pues está fuerte mis soldados pero si te asomas y los ves que están sin zapatos desaliñados con el rifle en el suelo sentados en el piso recargos en la pared pues decir me dijeron que tenían cinco mil soldados pero en qué condiciones para eso es el campo oscuro y también contraste de fases hay varias técnicas para observar tus células y ver la calidad nutricional y la funcionabilidad de tu organismo a mí se me dice muy interesante esto que está haciendo clínica de salud Yoliskli porque nos están dando una gran oportunidad de una mejor calidad de vida vivir mejor en un momento dado de tener tus enfermedades tus padecimientos la gente que sufre demasiado por ciertos padecimientos bueno pues aquí tenemos una alternativa más con ustedes ¿no? así es sí así es el doctor siempre va a ir al problema directamente al problema y nosotros podemos ir al origen del problema y ayudarte para tener una mejor calidad de vida perfecto ¿qué vamos a tener para nuestro público Pina y Gaby? por favor ¿qué les vamos a dar a nuestro público? que se comuniquen con ustedes ¿vamos a tener algún descuento? sí por parte del parbiomagnético por mi parte les estoy ofreciendo la primera terapia gratuita perfecto un aplauso la primera terapia totalmente gratis y se tienen que comunicar contigo ¿a qué teléfono? sí al 3312-99-9775 perfecto con Gaby 3312-99-9775 Pina ¿qué tenemos con usted? pues conmigo también pueden tener la primera consulta gratis y este pueden comunicarse al 333-189-3361 333-189-3361 tienen que hacer mención del programa de Arriba Corazones lo vi lo escuché en Arriba Corazones tanto la gente de radio de televisión le mandamos un saludo muy especial al doctor Buitrón y les queremos mencionar que también hay tratamientos en Estados Unidos tienen que mandar su WhatsApp a Estados Unidos al 33-33-80-3845 para pedir más informes acerca del cannabis Estados Unidos 001-210-771-9119 y la gente que está en Estados Unidos es 210-771-9119 ahí se pueden comunicar con ellos Gaby muchísimas gracias Pina felicidades muy buena terapia gracias vámonos a clínica de salud Yoliscri porque ahí nos van a dejar como nuevas totalmente así es muchísimas gracias que les vaya muy bien gracias gracias por la invitación nosotros con esto despedimos Radio Asir 850 AM vámonos a esto señor productor Clínica de Salud Yoliscri presentó bueno es muy importante darles nuevamente los teléfonos de Clínica de Salud Yoliscri con estas dos doctoras maravillosas totalmente que van a cambiar nuestra vida que vamos a ver por nuestra salud y esto es para toda la familia totalmente repito los teléfonos de la doctora Gaby 33 12 99 97 75 de la doctora Pina 33 31 89 33 61 es bien importante que ustedes acudan con ellas y cambien su forma de ser una mejor calidad de vida nos vamos a ir a unos mensajes porque tenemos más aquí en Arriba Corazones ya llegó Gaby 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 va a estar aquí con nosotros con las cartas españolas y también les recuerdo a todo nuestro hermoso público me están pidiendo el whatsapp de Orto Center porque tenemos valoraciones gratis con el doctor Carlos Gutiérrez Tagle valoraciones totalmente gratis a comunicarse mandar su whatsapp al 33 31 46 78 08 con el doctor Carlos Gutiérrez Tagle tenemos valoraciones totalmente gratis para todo nuestro hermoso público vámonos a estos mensajes y regresamos doceavo sorteo de la gratitud apoyando a los niños con cáncer camionetas autos motos becas escolares dinero en efectivo y muchos premios más sorteo 23 de diciembre 220 pesos el boleto doceavo sorteo de la gratitud una forma de ayudar estudia maquillaje profesional en la única academia especializada en Guadalajara Irma de Zúñiga Makeup Academy aprende a maquillar novias quinceañeras pasarelas fotografías certámenes de belleza y obtén grandes ingresos juntamos con cursos de automaquillaje y maquillaje profesional intensivo además de actualizaciones Irma de Zúñiga Makeup Academy Galilea 2000 AC tiene el honor de invitarlo a su gala anual un canto de amor con la orquesta filarmónica de Jalisco este miércoles 8 de noviembre en el Instituto Cultural Cabañas invitada especial la pianista Daniela Lipman venta de boletos al 3613-2496 y 3613-5835 Megacable invita la feria maestros del arte llega a su décimo sexta edición presentando una de las más impresionantes exposiciones y venta de arte popular mexicano en Chapala visítanos del 10 al 12 de noviembre en el club de yates de Chapala y llévate una muestra del ingenio que importantes artesanos mexicanos te ofrecen Megacable invita justo antes de las 9 Meganoticias con toda la información nacional y a partir de las 9.20 todas las noticias locales Meganoticias por Megacanal en la calle 6 Oriente del centro histórico de la ciudad de Puebla se encuentra la casa donde habitaron los hermanos Cerdán hoy convertida en museo regional de la revolución en esta casona construida a principios del siglo XX vivieron Aquiles Máximo y Carmen Cerdán quienes se oponían al régimen dictatorial de Porfirio Díaz y realizaban acciones de propaganda en su contra cuando su casa fue invadida por las fuerzas gubernamentales en noviembre de 1910 estas encontraron todo un arsenal dentro por lo que dieron muerte a Máximo y a Aquiles celebra el 105 aniversario de la revolución mexicana en Arriba Corazones Bueno, en estos momentos despedimos nuestro bloque a nivel nacional hasta mañana síganos por redes sociales vámonos Luis Enrique gracias felicidades y bueno nosotros cantamos nuestro WhatsApp que se parece a la una a las dos y a las tres 17-409-102-6 17-409-102-6 17-409-102-6 Bravo muchas gracias a toda la gente que se comunicó muchas gracias a toda la república dice Laura Solís Flores de San Miguel de Allende un saludo para Julio que es masajista en San Miguel de Allende eres tu amiga qué bonito muchas gracias Julio te mandamos saludar dice Dulce Cortés de Talpa de Allende hola muy buen día saludos para todo en especial para mi novio Luis Enrique aunque me divorcie ándale Luis Enrique a ver divorcio te van a pegar nada más que no vean ese mensaje pero muchas gracias te mando muchos besos y abrazos gracias de verdad también Blanquecela Flores de Guadalajara mando un saludo a mi mamá que se mejore parte de sus hijos dice también les mando un gran saludo para mi hija Carla Maricruz y Carmen las amo muchas gracias qué bonito mensaje que ellas los reciban con mucho cariño también Manuel Mesa Vázquez de Zapopan les mando un saludo a mi hijo Dalton que los ve por televisión que Dios los cuide y mucho Arriba Corazones muchas gracias saludos también a toda la gente que nos está viendo Adriana Álvarez de Guadalajara saludos a todos en Arriba Corazones recuerden manden su mensajito porque llegó Gabi Gabi va a leernos las cartas españolas al 17-400-906 pues son las llamaditas Ceci pues les mandamos cámaras contigo oigan yo voy a invitar a todo nuestro hermoso público a sentir el sabor con Coca-Cola Coca-Cola está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones y en la zona metropolitana exclusivamente tenemos su empaque retornable de dos litros y medio que cuesta tan solo 23 pesos así podrás compartir su gran sabor con los que más quieres siempre ten en tu mesa Coca-Cola original o sin azúcar Coca-Cola siente el sabor y vámonos con el doctor George recuerden el tema que tratamos hoy el pie diabético estamos en el mes de la diabetes es muy importante que sepan que tenemos el día de hoy la primera consulta totalmente gratis y todas aquellas personas que traigan problemas con su pie diabético van a pagar una consulta y les van a pasar todos los aparatos para analizar su pie esto es bien importante a comunicarse al 36 16 57 11 avenida Arcos 268 colonia Arcos Sur y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George y vámonos a donde a los saltos de Jalisco donde se cultiva el mejor agave reconocido en Europa con la calidad de exportación y premios a nivel nacional e internacional un producto 100% tapatío mexicano 38 23 17 38 38 23 17 38 Campo Azul de los saltos de Jalisco de Jesús María para sus mejores fiestas ah pues solamente para toda la mega sonora mega sonora directamente de Chapala Jalisco para todos ustedes para todos los eventos para cualquier boda 15 años que en las posadas solamente la mega sonora va a tener el mejor ambiente aquí en Jalisco así debe de ser recuerden que se tienen que comunicar manden su whatsapp te quiero contratar va a haber descuentos especiales para el público de Arriba Corazones 33 21 31 99 44 o 31 21 31 31 55 21 mega sonora presente con nosotros los puede ver también en facebook como mega sonora presente aquí en el programa de Arriba Corazones la entrevista bueno pues vámonos inmediatamente ya iniciamos una semana excelente una semana del mes de la diabetes donde se celebra el día 14 14 de noviembre mañana nosotros vamos a tener un foro aquí acerca de la diabetes y hoy tengo una grata invitación para todo nuestro hermoso público que nos trae nada más y nada menos que la señora María Elena Mota Oropesa ella es educadora de diabetes más aparte representa la Asociación Mexicana de Diabetes porque es la directora de esta asociación y me da mucho gusto saludarla y que esté aquí con nosotros un aplauso muchas gracias ¿cómo está? muchas gracias muy bien muy bien muchas gracias encantada de estar aquí en tu programa pues hoy vamos a tratar un tema muy interesante generalidades de la diabetes ¿verdad? así es es bien importante conocer que en la diabetes hay varios tipos de diabetes y hay que saber identificarlos hay que saber también cuáles se pueden prevenir y cuáles no las podemos prevenir y pues este cómo podemos tratarlas qué podemos hacer entonces pues vamos a hablar de todo eso y no sé si quieras empezamos por ver qué es la diabetes empezamos con esto ¿cómo entendemos la diabetes? ¿qué es la diabetes? porque nos confundimos en ocasiones así es pues mira la diabetes es una entidad o una condición de vida nosotros le llamamos una condición de vida para no decirle una enfermedad ¿verdad? porque desde el momento en que nos diagnostican diabetes pues sabemos que es una enfermedad que no se va a curar por lo tanto se vuelve una condición con la que yo tengo que vivir el resto de mis días ¿sí? hay varios tipos de diabetes y es importante que hagamos esta diferencia la diabetes tipo 1 es aquella que está mediada por un factor autoinmune y que generalmente se presenta en los niños o en edades muy tempranas en los jóvenes ¿verdad? y este tipo de diabetes no se puede prevenir porque hasta el momento no sabemos a ciencia cierta qué es lo que la la provoca ¿verdad? la que sí podemos prevenir es la diabetes tipo 2 que es la que generalmente se da en la vida adulta aunque ya estamos viendo mucha diabetes tipo 2 también en nuestros niños porque por ejemplo ahorita tenemos este un boom de de alimentos altos en calorías y los chicos por la inseguridad o por lo que tú quieras muy pocas veces salen a la calle o hacen ejercicio más bien están pegados en la televisión y todo eso y hace que sean personas sedentarias y que sean este personas con sobrepeso o con obesidad y por eso ya la estamos viendo en edades muy tempranas en nuestros niños en nuestros jóvenes existe también otro tipo de diabetes que es la diabetes gestacional nada menos este año estamos este el lema del día mundial de la diabetes es diabetes y mujeres ¿verdad? tenemos derecho a una buena calidad de vida y esta condición se presenta en mujeres pues que están embarazadas que por primera vez se les descubre una hiperglucemia durante el embarazo y entonces se le llama diabetes gestacional es importante conocer que el 50% de estas mujeres que presentaron diabetes gestacional pueden tener diabetes tipo 2 presentar diabetes tipo 2 en 5 o en 10 años ¿verdad? entonces la diabetes gestacional generalmente se desaparece una vez que nace el bebé pero regresa puede quedar ya el factor de riesgo para presentarse 5 o 10 años después así es de que pues bueno pues nosotras como mujeres tenemos un factor una una un compromiso un compromiso también con la familia somos las que hacemos el alimento somos la que la que estamos más tiempo con los hijos y podemos transmitir buenos hábitos de alimentación ¿sí? a mí esto se me hace muy interesante muy bien explicado todo lo que es la diabetes las generalidades que esto es bien importante los tipos de diabetes que se pueden presentar he ahí el porque todos debemos de hacernos el examen de la glucosa ¿verdad? así es mira nada menos este fin de semana que viene vamos a estar en varias plazas la asociación mexicana de diabetes vamos a estar haciendo detecciones de glucosa capilar hacemos un piquetito en el dedo y sacamos una muestra de sangre y podemos ver cómo se encuentra tu glucosa en ese momento vamos a estar en Plaza del Sol Plaza México en Forum Tlaquepaque en Centro Sur y vamos a estar también en Oblatos Terraza Oblatos entonces en esas plazas vamos a estar ahí y todas las personas que gusten asistir pueden ir y checarse totalmente gratis así es perfecto muy bien ahí les van a checar su glucosa les van a decir cómo andan y qué es lo que deben de hacer así es bien importante no es necesario que usted vaya en ayuno si quiere hacerse la determinación en ayuno está bien pero puede ir en cualquier momento del día ¿qué horario van a trabajar? vamos a estar de 10 y media a 6 de la tarde a 6 de la tarde así es muy bien sábado y domingo sábado y domingo de 10 y media a 6 de la tarde así es perfecto marielena muchísimas gracias muchas gracias a ti por esta invitación tan hermosa gracias y felicidades gracias también por traer esta invitación para nuestro público y hay que checarse totalmente toda la familia así es gracias muchas gracias por la invitación felicidades bueno nuestra multilínea 33 30 11 06 17 400 906 para que siga participando con nosotros aquí en arriba corazones vámonos a nuestra sección de cocina canina adelante Luis Enrique cocina camina excelente ceci muchísimas gracias para todas las personas que tienen mascotas esta sección es maravillosa para todos ustedes porque vamos a consentir a nuestros perritos de una forma muy muy agradable solamente con nuestra chef maravillosa Diana Lujano ¿cómo estás guapa? muy bien muchas gracias excelente ¿qué va a hacer el día de ahora? muy bien vamos a hacer unos mini pies o tartaletas de manzana ah que cosa eso también pueden comer esas mascotitas también pueden comerla padrísimo oye también una recomendación yo quiero que anoten su número telefónico porque el día que cumpla año su mascotita o lo quieras consentir y no lo quieres hacer tú pues solamente con Dianita Lujano en Happy Pets Bakery que aquí tenemos el número telefónico ¿cuál es? 33 12 69 20 06 o en redes sociales como Happy Pets Bakery perfectamente pues Dianita vamos a hacer así el paso número uno vamos a hacer los ingredientes que vamos a utilizar el día de ahora para que usted los anote ahí en casita y lo pueda realizar y consentir a sus perritos así que ¿cuáles son? muy bien vamos a utilizar lo que es la manzana perfectamente ahí están apareciendo 50 gramos de harina de arroz media manzana pelada en cubitos perfecto una cucharada de miel de abeja excelente una cucharada de aceite de oliva muy bien un huevo canela y bases para tartaletas de algarrobo perfectamente eso lo vamos a encontrar muy fácil el día que va a ir tú al súper que va a ser tu súper ahí los puedes conseguir y te acuerdas de tu perrito que es el que más queremos el que más fiel de todos nosotros ¿no? el que siempre está contigo y lo puedes estar consintiendo con estos ricos postres y que parece que son para humanos que también se los pueden comer pero en esta ocasión van a ser para los perritos excelente paso número uno ¿cuál es? muy bien vamos a tener lo que es la manzana y lo que es la harina de arroz no la habíamos utilizado la harina de arroz está fuera de gluten o sea que si su perrito es alérgico esta harina de arroz le sirve mucho perfectamente muy bien vamos a tener lo que es el huevo y lo vamos a batir muy bien en él vamos a incorporar lo que es la manzana perfecto en cubitos vamos a agregar lo que es una cantidad de la harina de arroz excelente muy bien y vamos a empezar a batir muy bien al hacer este batiguillo que pusimos el huevo pusimos la manzana en cuadritos la manzana y pusimos ya la harina de arroz para darle en esta temporada navideña ya casi vamos a ponerle lo que es la manzana que nos falta y un poquito de canela muy bien recuerda que la canela a los perritos les ayuda como estimulante y aparte es antibacterial perfecto muy bien vamos a empezar a batir muy bien recuérdate todos los ingredientes para poder hacer estos pies de acuerdo o mini pie de manzana de manzana tartaletitas vamos a agregar el aceite de oliva y la cucharada de miel muy bien la miel tiene que ser miel de abeja es lo que les dan el dulzor a ellos y la única parte de azúcar que podemos se puede decir que podemos utilizar perfectamente hay que integrarlos muy bien y integramos todo ajá perfecto el aceite el huevo la manzana la manzana la canela vamos a agregar también este si tiene que quedar una consistencia un poquito espesa para poder utilizarlo este se va a hacer el relleno de nuestra tartaleta muy bien ya que lo tenemos todo incorporado este es el relleno este es el relleno para la tartaleta perfecto ya que tenemos todo incorporado les pedimos lo que es la tartaletita de algarrobo que es el sustituto de chocolate normalmente también lo encuentran en empresas de materias primas aquí está una tartaletita de algarrobo vamos a ingresar lo que es una cantidad adecuada de lo que es la manzana perfecto y esto lo vamos a meter al horno lo que son 180 grados 200 grados por 20 minutos 200 grados 200 grados de 180 a 200 grados por 20 minutos por 20 minutos ya está cocida la tartaletita solamente queremos que cosa la parte de adentro que es el relleno de nuestra tartaleta muy bien tenemos más moldecitos para tartaleta pueden usar este pequeño pueden usar este un poquito más grande o la tartaleta completa ya dependiendo y en el caso yo en los que terminé pues me sobró poquito e hice un cupcake de manzana y quedó muy padre quedó como un paisecito de manzana y tartaleta mira y también nuestros compañeros camaragrosos se lo comen exactamente pues padrísimo dianita danos tu número telefónico tus redes sociales para que la gente se comunique contigo si le quedó alguna duda muy bien nos encuentran como happy pets bakery y al celular 33 12 69 20 0 6 excelente así que ya lo sabe por favor hay que consentir a nuestras mascotitas nos vemos en la próxima dianita y nos vamos un corte y regresamos aquí en arriba corazones vámonos un destino por descubrir es una ciudad donde la gente es alegre es una ciudad con más de 16 universidades es una ciudad donde fluye la información gente bonita y trabajadora y aunque a veces puede haber tormentas el clima de tranquilidad siempre regresa cuando tus sueños se cortan con una llamada en medio de la noche te sientes como un héroe que va a la guerra con insomnio recuerdas como empezó tu carrera en la vida y el camino que has recorrido para llegar hasta aquí pero cuando ves los ojos de la familia que cree en ti te das cuenta del valor que tiene todo lo que has aprendido estudiar medicina es la mejor decisión que he tomado en mi vida porque interrumpir mis sueños es fácil cuando sé que los sueños de alguien más van a seguir descubre el valor de la medicina decidete a estudiar medicina en UNIVA la universidad católica deliciosa con tus comidas ahora puedes disfrutar la original o sin azúcar Coca-Cola siente el sabor te has dado cuenta de alguna condición o cambio en tus pies necesitas atención con un especialista en podología en Dr. George te atendemos las diferentes enfermedades nuestros servicios de atención podológica prevención y tratamiento terapias curaciones y principalmente nuestras cirugías te dan una nueva experiencia de tener pies saludables citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx en la tierra roja de los altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y anejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que le dan ese toque especial combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes campo azul de los altos de Jalisco de Jesús María haga sus pedidos al 38 23 17 38 38 23 17 38 evita el exceso consuma frutas y verduras regresamos ¿qué les parece si vamos con Luis Enrique y Charlie? ¿qué maquillaje va a presentar Charlie? adelante Luis Enrique muchas gracias y efectivamente estamos con Charlie porque está maquillando increíble vamos a entrar con la entrevista Charlie ¿qué estás haciendo el día de ahora? aquí estoy realizando un maquillaje de noche con colores azul metálico negro y un poco de cobre este maquillaje es para día tarde noche prácticanos puede usarse para día pero más para noche como va más cargado y la pestaña es un poquito más llamativa sobre todo aquí vienen las posadas si no sabemos maquillarnos aquí tenemos la alternativa con Charlie Charlie número telefónico y redes sociales es el 333 103 4000 y mi face es Charlie Fernández cursos especiales para todos ustedes pueden maquillarse solamente con Charlie Ceci esto apenas va comenzando vamos a ir al final al final del programa vamos cámaras y micrófonos contigo al otro lado del estudio vámonos la entrevista bueno pues vámonos a una entrevista especial yo le quiero preguntar a usted ¿quiere ser chofer? ¿sí? bueno fíjense bien a quien tenemos hoy hoy está con nosotros Bania Machado Hernández coordinadora de vinculación multisectorial de Secretaría de Movilidad que nos trae algo muy importante una convocatoria interesante un aplauso ¿cómo estás muñeca? muy bien gracias por acompañarnos por la invitación por la invitación y por el espacio efectivamente estamos aquí para invitar a las mujeres para que se animen a participar a esta convocatoria de mujeres conductoras movilidad con igualdad estamos a partir del 13 al 17 en la Secretaría de Movilidad seleccionando a 200 mujeres que deseen participar y ser certificadas y capacitadas para al finalizar para al finalizar su formación poder ser conductoras bajo el esquema de Citran el esquema de Citran como pueden saber es el nuevo modelo de transporte de forma tal que las mujeres que sean seleccionadas del 13 al 17 en la Secretaría de Movilidad a finales de noviembre pueden ser capacitadas y formadas por el Instituto de Formación para el Trabajo y por el CONALEP y una vez egresadas van a obtener una beca por parte del Sistema Nacional de Empleo una beca por 4 mil 800 al concluir satisfactoriamente sus evaluaciones y al final lo más importante tener un empleo bien remunerado dentro del esquema de las empresas del Citran Esto me encanta entonces ¿cuándo es la convocatoria? ¿ya se lanzó? Así es ¿qué es lo que debes de hacer? ¿qué papeles debes de llevar? En fin Efectivamente la convocatoria está pública ya y del 13 al 17 en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad ahí en Alcalde las necesitamos con los siguientes documentos y todo en original y copia IFE comprobante de domicilio CURP carta de no antecedentes penales es importante decir que la edad mínima son 22 años tendrán que pasar una selección son algunas evaluaciones psicométricas y de salud todos los documentos están en el enlace de semob.jalisco.gob.mx de ahí pueden descargar la convocatoria y pueden llenar los formatos para poder acudir a la entrevista del 13 al 17 perdón del 13 al 17 noviembre perfecto si hay alguna duda que teléfono se pueden comunicar con ustedes me puede integrar alguna página claro con gusto en nuestras redes sociales arroba movilidad hal y también tengo los teléfonos es el 3819 2400 en su extensión 17059 y 17060 pues muchísimas felicidades que bueno que nos trajiste esta convocatoria y a seguir adelante gracias muchas gracias felicidades gracias gracias bueno pues vámonos inmediatamente yo les quiero recordar que la univa la universidad católica está presente con nosotros aquí en arriba corazones es bien importante que sepan que tenemos un programa que se llama impulso profesional licenciaturas para gente que trabaja les recuerdo que se tienen que comunicar al 01836 90900 www.univa.mx la univa la universidad católica y vámonos a Ford Jalisco Motors porque Ford Jalisco Motors hace la diferencia es importante que sepan que les tengo un automóvil padrísimo el Figo lo podemos adquirir desde 182 mil 400 pesos con un enganche desde 6 mil 240 ah que barbaridad muy bien y una mensualidad desde 5 mil 15 pesos que más queremos vamos a estrenar hay que aprovechar el aguinaldo mis muñecas mis muñecasos visítanos en avenida niños cero es 21 40 o llama al 3124 47 10 o 3124 47 47 puedes ingresar a su página www.jaliscomotors.com pregunta por el asesor Jorge te vi te escuché en arriba corazones quiero toda la información del Figo en Ford Jalisco Motors hace la diferencia especialidades y barra matos bueno pues está presente con nosotros aquí en arriba corazones y les quiere recordar que cuenta con un laboratorio dental propio manejando exclusivamente material instrumental de trabajo de primera calidad para mayores informes diríjase para todos sus servicios avenida 18 de marzo 52 22 segundo piso colonia las águilas teléfono 36 310486 y 36 34 3195 especialidades dentales y barra matos nuestra calidad mejora siempre no tiene fin presente aquí en arriba corazones asesoría legal bueno pues ya estamos listos y preparados con nuestro abogado el licenciado Raúl como está mi muñeco muy bien muy contento de estar aquí con todos ustedes y saludos a todos muy buen día bienvenido pues vámonos al tema que es un tema muy interesante si fíjate que el día de hoy vamos a hablar respecto de el condominio todos aquellos que vivimos en un coto que vivimos en un condominio debemos de entender y debemos de saber lo siguiente un condominio bueno pues básicamente es la unión de varias de varias unidades habitacionales como pueden ser departamentos o pueden ser casas en donde convivimos con nuestros demás vecinos el titular de la de la casa el dueño del departamento el dueño de la propiedad bueno pues también es parte de este condominio y a él le vamos a llamar o se le conoce como condomino obviamente tenemos condominios que son horizontales o que son verticales me refiero a los que están parejitos como miles de casas o los que están en forma vertical que son departamentos básicamente cualquiera de estos dos son condominios y debe de haber un régimen de condominio que es el régimen de condominio bueno pues básicamente son las reglas en cómo vamos a cohabitar y cómo vamos a convivir con los demás vecinos en este régimen de condominio se deben de establecer reglas de uso de las áreas comunes como son los pasillos las escaleras los estacionamientos que a cada una de las unidades habitacionales les corresponde el uso de las terrazas el uso de las albercas el uso de las canchas y este es un tema muy importante debe de haber reglas de convivencia en las terrazas porque cuántas veces no nos ha tocado a los que vivimos en Coto que pues algún vecino pues se agarra la pachanga hasta las 4 o 5 de la mañana con la música todo lo que va y eso va en contra de cualquier reglamento y todos desvelados y todos desvelados y el señor está durmiendo muy a gusto entonces el régimen de condominio debe de regular todas estas actividades ahora bien dentro de todos los condominios debe de haber un administrador un administrador que pues lleve a cabo las actas de asamblea de los condominios que represente al condominio que se encargue de todo el mantenimiento de cobrar las cuotas de administrar el dinero todos los cotos todos los condominios debe de tener un administrador entonces ¿qué sucede con nosotros los vecinos que vivimos en conjunto en un condominio? tenemos obligaciones debemos de respetar el reglamento debemos de acatarnos a lo que ese régimen nos dice y aquí viene una parte muy importante nuestra principal obligación como condominio es el pagar nuestras cuotas de mantenimiento yo aquí le preguntaría a nuestro auditorio o a la gente que estamos aquí en el estudio ¿qué se siente que tú si estás pagando tus cuotas de condominio y tus demás vecinos no? o sea tú les estás manteniendo lo bonito de ese condominio y hay sanciones hay sanciones para aquellos condominios que no pagan sus cuotas de mantenimiento dentro de las sanciones que tenemos y de las más y de las más grandes pues es que se te puede demandar se te puede demandar tú como condomino que no pagas tus cuotas de mantenimiento se te puede demandar incluso se puede rematar judicialmente tu casa como un condomino moroso que no pagas puedes llegar a perder tu casa después de que pasen varios meses o años claro y se te tiene que requerir y se te tiene que cobrar pero si aún así no haces caso hay sanciones como puede ser amonestaciones multas pagar recargos y como te digo incluso llegar a las demandas y a los remates de los inmuebles se les exhorta a todo nuestro auditorio que vivimos en condominio que tengamos nuestras zonas habitacionales bonitas y eso se logra en base al pago de tus cuotas de mantenimiento en caso de que alguno de tus condóminos no se esté haciendo responsable del pago de esos mantenimientos puedes acudir con tu abogado puedes acudir a justicia alternativa para conseguir que esta persona pague y que todo sea parejo así debe de ser perfecto y si hay alguna duda ¿a qué teléfono nos podemos comunicar? por supuesto ahí estamos a sus órdenes teléfono está en pantalla celular con toda confianza 333-952-7629 muchas gracias licenciado que le vaya muy bien no tiene nada que agradecer yo creo que esto nos cayó el 20 a todo mundo que viven en condominio en condominios perdón porque es bien importante llevar a cabo todas las reglas y todo lo que está sucediendo dentro de tu hábitat claro que sí y pues todos coludos todos robones así es gracias que le vaya muy bien gracias bueno vámonos al otro lado del estudio para ser más bella con Carla y Luis Enrique que nos tienen para ser más bella así es muchísimas gracias Ceci toda la gente que está en casita naturalmente con bella con Carlita que trae algo siempre muy importante sobre todo que las mujeres tienen que lucir guapas bellas y hermosas a muy bajo costo solamente con Carlita Carlita ¿cómo estás? bienvenida ay pues muy muy contenta de estar de nuevo cuenta aquí con ustedes con otra receta más súper súper importante para estas fechas porque si o no nos lavamos las manos y se resecan muchísimo se resecan muchísimo entonces el día de hoy vamos a hacer un jabón un jabón líquido para manos que nos va a hidratar muchísimo nuestras manos y nos vamos a olvidar de ese problema además que es muy económico oye y que sea muy feo ¿verdad? de repente las manos resecas pues ahí están apareciendo los ingredientes ¿cuáles son Carlita? vamos a necesitar medio litro de agua 100 gramos de jabón neutro o jabón de glicerina lo que les sea más fácil encontrar una cucharada de miel una cucharada de aceite de sésamo si no encuentran el aceite de sésamo lo pueden sustituir por aceite de almendras dos cucharadas de glicerina una cucharada de aceite esencial de canela y una cucharada de aceite esencial de romero perfecto eso también lo podemos encontrar estas esencias las podemos encontrar ahí por San Juan de Dios ¿verdad? hay unas goticas así es las más clásicas bien fácil que las podemos encontrar perfecto si no alcanzo a notar esta receta maravillosa que tenemos no se preocupe porque también la vamos a pasar en nuestras redes sociales como programa Arriba Corazones sobre todo que vamos a tener nuestras manos súper bellas ahora sí listísimos así es entonces ¿qué vamos a hacer? el primer paso va a ser agregar aquí ya tenemos el agua vamos a agregar nuestro medio litro de agua y lo vamos a llevar al fuego perfecto entonces se va a empezar a calentar y antes de que empiece a hervir vamos a agregar por otro lado acá tengo ya el jabón de glicerina yo ese es el que tenía en casa si no lo encuentran jabón neutro también lo venden ahí en las boticas en las boticas o jabón neutro que te encuentras en el jabón exactamente así es también puede ser y entonces lo vamos a partir para que sea más fácil de diluir y entonces lo vamos a agregar vamos a agregar todo todo nuestro jabón lo vamos a agregar sobre el agua al agua y ya va a estar empezando a calentarse entonces lo vamos a empezar a mezclar excelente muy bien hasta que se mezclen completamente que se diluya se derrita exactamente entonces que vamos a agregar la miel de abeja vamos a agregar en este caso la miel de abeja para que también se derrita junto con una cucharada una cucharada de miel una cucharada de miel y posteriormente vamos a agregar el aceite de sésamo tanto la miel como el aceite de sésamo lo que nos va a ayudar muchísimo es a hidratar entonces vamos a tener esa hidratación vamos a agregarla y vamos a seguir diluyendo para que se derrita y se integren perfectamente y vamos a agregar la glicerina de glicerina si vamos a agregar dos cucharadas ¿por qué? porque la glicerina nos va a ayudar a conservarlo para conservarlo por más tiempo esto es lo que nos va a hacer nuestro conservador dos cucharadas dos cucharadas de glicerina y ya nada más las esencias ahora si ustedes nada más consiguen la canela con eso está perfecto si consiguen canela y consiguen romero pues estaría todavía mucho mejor una vez que lo que lo mezclamos perfectamente nos va a quedar esta consistencia muy bien perfectamente ahí lo tenemos y listo excelente muchas gracias Carlita número telefónico redes sociales como te localizamos así es nos encontramos en avenida arco 743 y este el teléfono es el 1813 4433 exactamente beauty balance para todos ustedes nos vamos con Cési al otro lado del estudio vámonos muchas gracias Luis Enrique y bueno yo les quiero recordar que Hotel Hostalia tiene para todo nuestro hermoso público descuento especial fíjese bien todo el mes de noviembre 10% de descuento para cualquier evento que quiera hacer en Hotel Hostalia les recuerdo que tiene 85 habitaciones para su descanso y relajación y 4 Junior Suite diríjase al 3880 7250 avenida Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque Hotel Hostalia donde se crean las experiencias y los mejores postres para esta temporada y todos los años no hay imposible solamente son de Pay and Sky lo más delicioso porque vamos a tener un candy bar una mesa de postres lo más delicioso solamente en Pay and Sky usted se puede dirigir inmediatamente a Plaza Andares Otano 2 teléfono 36110115 estamos en Providencia también Avenida Providencia 2926 Colonia Providencia teléfono 444434 y nos puede visitar en Puerto Vallarta Jalisco Matriz Bucerías Marina Vallarta y Vallarta Centro Pay and Sky presente con nosotros aquí en Arriba Corazones Terapeuta Vámonos inmediatamente con nuestro psicoterapeuta el doctor Gilberto Martínez ya está listo y preparado aquí con nosotros ¿Cómo está doctor? Muy bien, muy bien Ceci con mucho gusto de estar aquí en tu programa Pues vámonos con el tema ¿Por qué se muere el amor? ¡Ah caray! A ver platíqueme doctor Bien mira podemos hablar de muchas formas de muchas maneras sobre lo que es el amor Hoy vamos a hablar sobre pues con qué se come muchas veces decimos este platillo está maravilloso y está hecho de esto y esto y estos ingredientes pero ¿Cómo se come? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo se vive el amor dentro de una relación de pareja? Pues la vamos a vivir o lo vamos a entender como si fuera una relación nutricional el amor tiene ingredientes que al irlos viviendo y al irlos preparando todos los días el amor sigue vivo y el amor se puede ir también transformando conforme se van transformando también los miembros de la pareja ¿Cuál es el enemigo número uno del amor? El enemigo número uno del amor no es el odio el enemigo número uno del amor es la indiferencia ¿Y por qué se da esta indiferencia? Bueno tenemos algunos aspectos importantes que recordar uno de los ingredientes que alimenta el amor es el respeto el respeto significa te veo el respeto significa que estoy aceptando que tú eres una persona diferente a mí y que tiene sus cualidades número dos validación valoración de esa persona o sea yo como persona también entiendo que tú tienes cualidades importantes que son tuyas que has desarrollado a lo largo de tu vida y que las valoro entonces ahí estamos encontrando respeto valoración ¿Sí? Calificación confirmación quiere decir que yo califico de una manera alta positiva todos los proyectos tuyos todos tus habilidades todos tus conocimientos que tienes como persona los valido y los confirmo ¿no? aceptándote como eres y número cuatro el cuidado cuido entonces te cuido a ti como persona en el aspecto de aceptarte positivamente de estar hablando de una manera en la que reafirme y te reafirme como una persona valiosa en mi vida cuando esto no se da entonces se da lo contrario que eso es lo que mata al amor ¿no? cuando no hay respeto es una falta de respeto quiere decir que no te veo cuando no hay validación o no hay valoración hay una desvalidación o desvaloración hay una desconfirmación y hay un descuido dentro de la relación de pareja entonces eso es importante recordarlo porque a final de cuentas todos estos elementos cuando no se dan en el lado positivo lo que nos va a ocasionar dentro de la relación de pareja es una indiferencia y eso es lo que mata el amor la indiferencia el que no haya ese vínculo afectivo que genere la energía de nuestras emociones y de nuestros sentimientos pero ojo esa energía también va cambiando a través del tiempo va cambiando a través del ciclo vital de la familia no es lo mismo una pareja que acaba de empezar que una pareja que ya tiene hijos que una pareja que ya tiene hijos en edades universitarias con adultos jóvenes o la pareja que está en lo que hemos llamado el síndrome del nido vacío cuando los hijos se van entonces esta relación amorosa es una relación que se debe de nutrir en el día a día y para esto muchas veces tenemos que cambiar nuestro concepto que tenemos de hombre o de ser mujer así es doctor y si hay alguna duda necesitamos platicar con usted a qué teléfono nos podemos dirigir con mucho gusto se si estoy a sus órdenes en el triple 3 4 4 1 5 6 6 7 triple 3 4 4 1 5 6 6 7 y estoy a sus órdenes con muchísimo gusto gracias doctor que le vaya muy bien gracias hay que seguir con esos elementos gracias oigan le recuerdo que orto center el doctor carlos gutiérrez tagle hoy la entrevista que tuvimos toda la información de orto center es bien importante que sepan que tenemos valoración totalmente gratis valoración totalmente gratis a comunicarse mandar su whatsapp lo vi lo escuché en arriba corazones quiero mi valoración el whatsapp es el 33 31 46 78 08 33 31 46 78 08 orto center presente con nosotros aquí en arriba corazones ahora sí vámonos con luis enrique y gabi gabi pegado adelante así es muchas gracias estamos con gabi gabi porque tiene algo muy importante para todas las personas que se comunicaron con nosotros que te parece gabi gabi si empezamos con las llamaditas muy bien muy contenta de estar con todos ustedes y feliz de que les agradan las cartas exactamente pues vamos a empezar maría teresa rodríguez carta en general que me dicen las cartas españolas gabi gabi las cartas dicen que vas a hacer un viaje muy lindo si tendrás lo suficiente para ir de viaje pero eres sumamente gastalona tienes que cuidar el dinero también de firmeza tú serás casada si no eres casada excelente liseth bañuelos dice llegará alguna propuesta laboral interesante antes de que finalice este año y podré viajar a la ciudad de méxico que me dicen las cartas ah caray dicen las cartas que tú estás de triunfo tienes un año de buena suerte en cuestión de trabajo no sé por qué deseas cambiar sin embargo traes alguna buena noticia ascenso algo muy bueno de viaje no creo que vayas tienes recibimientos de dinero y el amor te fluye felicidades Katia Ramos de Córdoba Vera Cruz dice Jorge quiere estar conmigo que me dicen las cartas las cartas dicen que que sí que él te quiere mucho sin embargo este como que no te da gusto a veces se siente enamorado pero triste les falta mucho convivir con otras personas y también nos dicen las cartas que deben de de no meterse en chismes excelente Verónica nos dice carta en general ella es del 26 de octubre del 73 ay Verónica aquí las cartas me dicen que tú tienes un carácter fuertísimo tienes que bajarle tres rayitas a tu radio te va a ir muy bien económicamente eres una persona que qué barbaridad tienes abundancia total pero tu carácter fuertísimo debes de tener cuidado en tu trabajo muy bien lo que hagas si es negocio excelente felicidades naciste para ser feliz Eli Vélez dice ¿cómo me irá en salud y economía? ¿seguiré con mi esposo aunque me separe? aquí dicen las cartas que sí que estarán separados que él se irá estarán separados solamente del amor sí pero te va a ir muy bien económicamente y te viene otra persona otra persona este vas a conocer otras personas que tú entablarás relación con ellos Paola Pérez de Guadalajara ¿me iré a vivir a Monterrey o me quedaré en Guadalajara? ¿qué me dicen las cartas? aquí las cartas dicen que por ahorita no te vas a mover probablemente tenga el amor o el dinero sí trae sufrimientos tienes que ponerte en positivo para que todo fluya y te recomiendo talismán excelente María Aurora Ramírez Cano dice salud, dinero y amor ¿qué me dicen las cartas? las cartas dicen que tienes un regalo de Dios tu familia qué barbaridad sin embargo todo está tu familia y tú así todo lo que hace uno lo sabe el otro entran en muchos chismes en muchas cosas que dicen y a veces se alejan traes triunfo en tu hogar traes algunas presiones pero saldrás adelante totalmente en cuestión de dinero excelente Gabi Gabi tu número telefón y correos sociales para que la gente haga una cita contigo personalmente es el 33 11 76 51 17 y recuerden Gabi Gabi pegado en mi Facebook y atiendo por internet agréguense a mi WhatsApp excelente muchas gracias nos vamos con Ceci al otro lado del estudio ahora muchas gracias Luis Enrique bueno vámonos inmediatamente Palía está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones la licenciada Hilda Fermín Navarro psicóloga del Instituto Palía presente aquí en este subprograma que nos trae un tema muy pero muy importante cómo está licenciada gracias por acompañarnos por estar con nosotros muy bien muy bien gracias psicóloga pues vámonos qué apoyo les dan ustedes la gente de Palía sobre todo domiciliado sí que pueden acudir ustedes Palía acude a las casas en fin cómo lo trabajan la primera la primera atención que le damos al paciente es precisamente acudiendo al domicilio en esta parte todo el equipo domiciliario estamos observando cuáles son las condiciones en las que vive el paciente terminal la familia si está cooperando se está coordinando y sobre todo la parte prioritaria es saber en qué condiciones se está desempeñando el trabajo del cuidador principal esa sería la primera ayuda la segunda ayuda sería llevar a cabo actividades en el Instituto Palía a través del grupo Aprendiendo del Dolor que este ha sido instituido desde el 2001 el cual fue realizado por estudiantes de la maestría en terapia gestal de este grupo tomamos el nombre el nombre del grupo se llevó a cabo desde el 2002 hemos estado trabajando con el nombre de este grupo finalmente hasta la fecha tenemos trabajando nosotros con este grupo Aprendiendo del Dolor ¿qué vemos en este grupo y cómo nos damos cuenta acerca de las necesidades de los pacientes? aplicamos dos tipos de cuestionarios uno de los cuestionarios es acerca del cuidador nos habla acerca de las necesidades que vive día a día en su medio ambiente otro de los aspectos en los cuales damos seguimiento a las emociones y a los sentimientos de estos cuidadores es a través decía de este cuestionario entonces tenemos estos dos aspectos relevantes la gente que desee este tipo de servicio pueden acudir a palia con ustedes ¿a dónde se pueden dirigir? ¿dónde está ubicado palia? se pueden dirigir a las oficinas del Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos estamos ubicados en la avenida Soquipan número mil los números de teléfono son el 35 85 77 94 o 95 correcto muchísimas gracias licenciada que le vaya muy bien saludos a todo el personal de palia ya los pacientes también gracias que le vaya muy bien bueno ¿qué les parece? nos vamos a nuestra sección de peques hoy canta Rael adelante con ella vamos a cantarle a los amigos ya quiero contarte amigo a ti solo este secreto hay alguien en mi vida y debes de saberlo hay alguien en mi vida y debes de saberlo hay alguien a quien quiero mucho la más divertida del mundo ya puedes tú adivinar que eres tú a quien busco ya puedes tú adivinar que eres tú a quien busco porque amistad es alguien en quien confiar es alguien con quien contar lo más hermoso que hay y lo más bello amistad es alguien en quien confiar es alguien con quien contar lo más hermoso que hay 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 alguien a quien quiero mucho la más divertida del mundo ya puedes tú adivinar que eres tú a quien busco ya puedes tú adivinar que eres tú a quien busco porque amistad es alguien en quien confiar es alguien con quien contar lo más hermoso que hay y lo más bello amistad es alguien en quien confiar es alguien con quien contar lo más hermoso que hay amistad es alguien en quien confiar es alguien con quien contar lo más hermoso que hay muchas gracias Peque te veo en Facebook en la sección de los peques y nos vamos con Ceci al otro lado del estudio muy bien muy bien gracias Rael gracias por estar con nosotros oigan tengo un recado Ricardo Jarel García Hernández dice me podrían mandar un saludo a mí y a mi mamá su mamá se llama Celia Lorena y díganle a mi papá por favor que ya se levante papá ya levántate por favor porque él trabaja de noche pero que ya es hora de que te levantes ya levántate papá arriba ese ánimo bueno vámonos a jardinería Moisés ya está listo con nosotros ¿cómo estás? muy bien bienvenido gracias por acompañarnos muñeco gracias por tenerme otra vez y esta plantota a ver platícame hoy les voy a hablar de cómo limpiar las plantas de interior siempre es necesario que tengamos nuestras plantas limpias por tres razones principales la primera que es más clara por imagen en nuestra casa la segunda es para que no se para que no se en tapado los poros de nuestras hojas y finalmente esto que puede estar tapado los poros puede hacer que la planta no esté haciendo su proceso de fotosíntesis correctamente si se fijan aquí en esta planta que traigo el día de hoy las hojas son muy grandes entonces es más sencillo de limpiar tiene unas manchitas blancas que es de agua la vamos a limpiar primero con un paño húmedo siempre es primero quitar la tierra podemos ver aquí primero siempre es quitar lo más sucio y luego tenemos dos opciones la primera es con otro paño limpio tenemos la opción de usar leche mezclada con agua cualquier tipo de leche cualquier tipo de leche muy bien en realidad es sencillo quitamos el polvo de la planta y luego con un paño leche con agua leche con agua y lo que vamos a hacer es darle otra pasada a donde ya lo limpiamos eso le va a dar un poco de brillo es necesario que no nos excedamos con el producto para que no quede demasiado y cada cuando lo puedo hacer la recomendación es hacerlo cada 15 días es bueno no excedernos con el producto la otra opción es hacerlo con aceite con cualquier tipo de aceite que tengamos en la cocina pero esto también puede tener algunos problemas con los poros de la planta entonces lo recomendable es usar leche o vinagre vinagre tu número telefónico el número es 333-559-0460 y redes sociales a huevete plancho gracias mi muñeco que te vaya muy bien vámonos inmediatamente a defensa personal adelante maestro ojalá y ojalá buenos días buenos días encantado de estar aquí en Arriba Corazones hoy traemos algo muy sencillo para ustedes cuando alguien te sujete del cuello que te estés estrangulando no quieras jalarlo no quieras zafarte de esa manera vamos a ir directamente al cuadríceps en la parte interna hay un músculo que se llama sartorio y ahí vamos a hacer una presión ligera ahí y con esa presión ligera une desde la rodilla hasta la cadera se acompaña de de Chin Khan como lo queremos mucho mucho que lo parta que lo parta que lo parta que lo parta mordida mordida ahí está maestro lo queremos mucho felicidades lo mejor de lo mejor para usted y Sey Chin Khan el número uno señores muchas gracias que le parece si nos vamos a un corte y regresamos Felicidades la feria maestros del arte llega a su décimo sexta edición presentando una de las más impresionantes exposiciones y venta de arte popular mexicano en Chapala visítanos del 10 al 12 de noviembre en el club de yates de Chapala y llévate una muestra del ingenio que importantes artesanos mexicanos te ofrecen Megacable Invita Galilea 2000 AC tiene el honor de invitarlo a su gala anual Un Canto de Amor con la Orquesta Filarmónica de Jalisco este miércoles 8 de noviembre en el Instituto Cultural Cabañas invitada especial la pianista Daniela Lipman venta de boletos al 3613-2496 y 3613-5835 Megacable Invita en Megacable la diversión entretenimiento y comunicación de tus canales del aire comienza por el principio encuéntralos a partir del canal 101 y sigue disfrutándolos junto con toda la gran variedad de señales que Megacable te ofrece Megacable es para ti es para todos meganoticias.mx el único portal informativo en México donde puedes ver todo el acontecer de tu ciudad en video entérate en vivo con los noticieros de tu ciudad o consúltalos en el momento que quieras interactúa con nosotros en redes sociales el valor de estar bien informado por meganoticias.mx con el internet de Megacable tienes la mejor conexión en tu casa y en miles de zonas wifi a lo largo del país también y tú ¿estás en la zona? tan solo ingresa hoy mismo a nuestra página de servicios en línea regístrate y siempre que encuentres nuestra señal tendrás acceso ilimitado al mejor internet no te cuesta más y ahorras datos con zonas wifi de Megacable navega los creadores del paquete para todos presentan Megacable Empresas protagonizada por 30 megas de alta velocidad telefonía ilimitada y las actuaciones especiales de grandes servicios todo por 429 pesos al mes Megacable Empresas cambia y crece la pasión de la fiesta brava el color del mundo de los toros sol y sombra por Megacanal en Megacable tenemos los mejores deportes todo el año porque todo el año necesitas acción no te desconectes y divide cada punto gol o anotación Megacable es tu conexión la feria maestros del arte llega a su décimo sexta edición presentando una de las más impresionantes exposiciones y venta de arte popular mexicano en Chapala visítanos del 10 al 12 de noviembre en el club de yates de Chapala y llévate una muestra del ingenio que importantes artesanos mexicanos te ofrecen Megacable invita justo antes de las 9 Meganoticias con toda la información nacional y a partir de las 9 20 todas las noticias locales Meganoticias por Megacanal regresamos mis muñecas vamos a nuestra sección de maquillaje con Charly nuestra modelo y Luis Enrique también Charly adelante que hiciste Charly aquí trabajé con ella un maquillaje humado en color azul marino no te pongan a la modelo el antes Charly así llegó así llegó nuestra modelo su rostro es ovalado sus ojos son altos y las mejillas son llenas aquí me enfoqué en las correcciones y resaltar más la parte de los ojos ahorita que pongan el después vámonos al después qué bárbara ay Charly quedó muy guapa qué maquillaje tan espectacular mira María Isabel vete en la pantalla qué guapa te ves no la dejan que volteen porque tiene que fijar en la cámara pero no 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 de veras que esto está padrísimo ¿qué le hiciste? magia no quedó muy guapa muy guapa muy guapa ¿cómo te sientes guapa? muy contenta muchas gracias oye cambio ya te han maquillado anteriormente así así un cambio radical no tanto pero algo así poquito casi no me maquillo no tengo tiempo perfecto pero siempre ahí es el buen momento para maquillarse para atenderse sobre todo con las manos maravillosas de Charly que siempre para todas las personas de Arriba Corazones que quieres venir aquí al programa al estudio por favor anótate con nosotros al whatsapp al 17 400 906 porque tú puedes estar aquí y Charly puede transformar tu vida muchísimas gracias felicidades gracias a ustedes por invitarme gracias exactamente muy feliz estoy muy contenta muy feliz muchas gracias y muchas bendiciones a todos excelente ella se siente así verdad muchas gracias y aparte saludos a toda su familia Charly número telefónico redes sociales ¿cómo te contratamos? es el 333 134 mil y 20% de descuento maquillaje peinado excelente muy bien muchísimas gracias Cecilia Hernández Hernández saludos a Ricardo Jaret García de parte de su mamá Lorena ya te agradecen también para Ceci Nery y para todo el staff de parte del señor Arturo Ortiz Carrillo y una felicitación a mi esposa que hoy cumplimos 17 años de casados el día perdón fue el día 5 de noviembre del 17 felicidades ¡bravísimos! vámonos a los regalos Tapatío Tur José Juan Valdivia Cinemex Alberto Gutiérrez Guzmán y Coliseo Karen Negrete Rodríguez son las personas afortunadas de los regalos ¿qué pasó? ay qué barbaridad Dios mío yo me voy vente para acá ya se nos acabó el tiempo rapidísimo oigan mañana no se les olvide vamos a tener el foro de la diabetes con entrevistas altas personalidades estarán aquí en Arriba Corazones estará el doctor Jorge el doctor Gómez Vidrio en fin muchísimos médicos que nos van a acompañar mañana la secretaria de salud Jalisco también estará aquí con nosotros porque vamos a tratar el tema de la diabetes acuérdense que estamos en el mes de la diabetes y el día 14 se lleva a cabo esta celebración gracias por acompañarnos y nos despedimos Luis Enrique buen mañana chicos gracias gracias Rael Gabi Gabi Mo Carla Carly María Isabel y gracias a todo el equipo de producción nos vamos nos despedimos buen provecho hasta mañana Campo Azul presentó Chau Chau